Música Y queridos amigos vamos a dar paso a esta sección que nos encanta de los drones Porque además tenemos la oportunidad de poder conectar y hablar con nuestro gran amigo y experto en aeronáutica Don Antonio Sousa Antonio buenas noches, bienvenido a Estrito Ciber, ¿qué tal estás? Gabriel ¿cómo estás? Un placer acompañarte a ti y estar con nuestros televidentes también Bueno te echamos de menos ya, por cuestiones de agenda no hemos podido contar contigo porque eres una persona muy ocupada Pero bueno es una alegría tenerte hoy con nosotros Antonio, gracias Muchas gracias, gracias, muchas gracias Bueno cuéntanos porque esta noticia, esta semana ha sido noticia el rescate de estos dos espeleólogos en una cueva de Cantabria En la cual en este rescate los drones han tenido un papel fundamental, ¿qué has podido saber de este caso? Pues mira, la verdad es que cada día se utilizan más estos medios aéreos remotos, estos drones o aeronaves pilotadas de forma remota Sobre todo porque los tiempos son cruciales y cuando hablamos de emergencias, cuando hablamos de desapariciones Es muy importante utilizar todos los medios y todas las herramientas que tenemos a nuestro campo En el caso de las emergencias, en este caso el gobierno de Cantabria y el área de emergencias, el 1-1-2 Cantabro Pues dispone de medios aéreos robóticos y de medios aéreos tradicionales Aparte de que evidentemente hay unos equipos de espeleología de emergencias, de la civil, etc. Que participan de estas labores Como bien decías, esta semana se ha producido un acontecimiento que ha terminado satisfactoriamente bien Y en la que todos han participado para poder localizar a estos dos espeleólogos Pero que en el caso de los drones son una herramienta más En la cual la significación de búsqueda era más que nada pensando en que pudieran haber salido por alguna de las bocas de la gruta Y estar perdidos o desorientados Pero fíjate, si nos remontamos a la misma comunidad autónoma en Cantabria Hace un mes escasamente, el 13 de mayo También la unidad de emergencias de la comunidad de Cantabro Tuvo que hacer, por ejemplo, una búsqueda efectiva de una persona que había perdido, se había desorientado Era perdido la ubicación y no se encontraba, era una persona mayor Y bueno, pues gracias al uso de los drones En este caso sí, específicamente, porque además la búsqueda se culminó a las dos y pico de la mañana Y se utilizaron cámaras térmicas para que ese residual del calor corporal Pudiese ser el indicador diferencial que permitiera a través de los drones, en este caso Localizar a esta persona que había perdido Así que bueno, es un medio más y es una forma de buscar de una manera más efectiva Entendiendo, sí, dime, dime No, quería preguntarte, hablabas de cámaras térmicas ¿Qué tipo de sensores están equipados estos drones? Realmente es asombroso, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta, Gabriel, que cuando estamos hablando de desapariciones o de emergencias Los tiempos son fundamentales Una desaparición de una persona es caótica para la familia del minuto uno Pero para los cuerpos que se dedican a las emergencias, a la búsqueda de rescate Empiezan las cosas a deprimar de una manera muy rápida Y a partir del tercero, entre el tercero y el séptimo día Las probabilidades de experiencia bajan muchísimo No quiere decir esto que no haya posibilidades más allá del séptimo día Pero evidentemente hay dos factores fundamentales Primero, la disposición de que esa persona siga por el mismo entorno donde se perdió O donde sufrió el accidente Y el que no haya podido sufrir otras caídas, otros accidentes Con el paso del tiempo Y hay una parte importante cuando utilizamos drones Y tú lo has dicho muy bien Y es el uso, por ejemplo, de cámaras termográficas El uso de cámaras termográficas, pues evidentemente Va particularmente dedicado a buscar un calor corporal Que a medida que una persona puede estar pendida en el suelo O puede caerle la noche O puede estar dentro de una zona donde sea un pantanal y haya agua Pues ese diferencial de temperatura va desapareciendo Y hace que la situación sea muy difícilmente local Antonio, además creo que hay algunos ayuntamientos en algunas playas Que ya se están planteando utilizar drones para vigilar esas costas Porque en Valencia, lo hemos visto, nos están enseñando nuestros compañeros de realización Que se pudo rescatar a un niño de 8 años, fue salvado por un drone Y parecería que se están planteando la utilización de estos drones para vigilar las playas Sí, mira, tengo la suerte de conocer en persona a Adrián Plazas Que es el CEO y precursor de General Drones General Drones es una empresa española Que está aplicada principalmente en la zona de Levante Pero que ha extendido su producto más allá de nuestras fronteras Incluso llegando a California Y bueno, pues General Drones está conformada por un equipo multidisciplinar Pero fundamentalmente son personas que se dedicaban al rescate marino Personas que eran salvavidas y socorristas de playa Y que estaban dándose cuenta que había un hueco que había que cubrir Y era ese hueco corto que existe entre que la persona traga agua por primera vez Y que hay una cuda inmediata O que hay un sistema de supervivencia asistida Como puede ser un flotador o como salvavidas Y entonces Adrián lo que hicieron fue precisamente desarrollar un sistema robótico A través de un drone que permitía que ante la inspección visual Por parte de los socorristas de una contingencia Un drone en cuestión de segundos se pudiese desplazar a donde estaba esa persona Y bueno, pues ellos construyeron ese drone Ellos lo denominan Outdrone LFG, Lightwork Que es un drone dedicado precisamente para el salvamento marítimo Y que lleva además inserto dentro de lo que llamamos carga de pago Un par de chalecos salvavidas que son arrojados desde el propio drone Con un sistema de desenganche Para que cuando esa persona lo coja Automáticamente esté en uso Se infla automáticamente y esa persona puede ser rescatada Increíble Una idea fantástica Una idea fantástica que además lleva en uso ya bastante tiempo Estamos hablando de que ellos empezaron ya las pruebas Pues hace 4 o 5 años Y están implantándose para hacer más Bueno, nos alegra muchísimo estos usos civiles Y de salvar vidas no tanto Porque los drones están siendo últimamente muy famosos Por el tema de la guerra de Ucrania y todo ese tema Y no nos gusta tanto esa vertiente Pero esto que nos estás contando es maravillosa Y también se puede utilizar dentro del ejército Con fines como lo está utilizando la UME Por ejemplo, ¿qué has podido saber de esos drones que quiere adquirir la UME? Con base además en León, ¿no? Ha hecho una unidad especial, ¿no? Han creado una unidad especial de drones, ¿no? Ciertamente, pues mira, la base de San Andrés de Rabanero, León Se ha hecho, digamos, una centralización de la unidad militar de emergencia Para lo que se ha denominado UDRUME La UDRUME es la unidad de drones de la UME ¿Qué ha hecho la UME? Pues centralizar todo lo que es formación Todo lo que es equipamiento Dispositivos de apoyo para el resto de las operaciones de la UME Y contar con unos 100 o 100 y pico efectivos de personal humano Y con una inversión, fíjate, estamos hablando de una inversión ahora De 40 millones de euros Que van a ir destinadas a distintas infraestructuras Edificios, drones de altas prestaciones Equipos, materiales diversos Pero que 12 de esos millones Van a ir destinados a sistemas UAVs Que son drones aéreos USVs, que son drones marinos Y UGVs, que son drones terrestres De manera que van a poder tener dentro de su porfolio De su disposición de herramientas para ayudar a la población Una serie de máquinas automatizadas O máquinas de control remoto En las cuales van a poder apartar del peligro al operador Pero van a poder acertarse mucho más a la víctima Es una gran noticia Y la verdad que pone a la vanguardia de España Y a la vanguardia de la UME Por encima de unidades de EIT Que nos posicionan por desgracia en estas cosas Pero es mejor ser los mejores Y nos encanta, Antonio Que estés a la vanguardia de este sector Tan pujante como es La dronificación absolutamente De todos estos sectores Que tanto bien hacen Te agradezco muchísimo, Antonio Que hayas estado con nosotros Recibo un fuertísimo abrazo Y te esperamos pronto Gracias A vosotros, Ingrid, un saludo Gracias a todos los televidentes Hasta pronto